El Rewind es traer de vuelta a las especies que están extintas con el objetivo de tener un ecosistema completo. Necesitamos volver a tener todas las especies que había en un momento para que el ecosistema se pueda equilibrar de manera natural y sea funcional. Es decir, cumpla la función que tiene un ecosistema natural, que es brindar vida y brindar oxígeno, espacio, aire, pulmón verde y todo esto para el planeta, para nosotros. La Fundación Rewind nace con ese objetivo, nace con el objetivo de crear áreas protegidas, reintroducir las especies que estaban extintas, lograr este ecosistema completo y que eso a la vez genere mayor desarrollo local en las comunidades cercanas a estas áreas. Es producción de naturaleza. Así como las provincias producen otro tipo de cosas, por ejemplo, en Corrientes. Corrientes produce ganadería, produce arroz, produce madera. En los diqueros de Liberá se produce naturaleza, se trabaja por una naturaleza más sana, más completa, más vibrante, que genere todos estos servicios de los que hablábamos, pero que a la vez genere también orgullo, arraigo, empleo, calidad de vida. Y eso justamente es la producción de naturaleza. El proyecto Liberá es parte de la Fundación, de la cual venimos trabajando hace bastante, en mi caso personal, hace más de 16 años, no estoy con Rensina, y hace más de 16 años que estoy con la Fundación, trabajando por el proyecto Liberá, que justamente busca eso, hacer producción de naturaleza en una zona donde está rodeada de pueblos que antiguamente fueron pueblos con menor desarrollo, con menores oportunidades de crecimiento. Y hoy, gracias a esta nueva economía que da la producción de naturaleza, son pueblos que pueden empezar a tener una economía diferente, basada en el turismo de fauna, que ayuda a los pueblos, a las personas que viven alrededor, a tener mejores servicios, mejor calidad de vida a través de servicios que ofrezcan con turismo, de guías, alojamientos, comidas, artesanías, bueno, un fin, fin de servicios relacionados a este turismo de naturaleza. Fue un proceso, bueno, con muchos pasos, por supuesto, pero primero era ver, hacer un análisis y un estudio de qué animales hubo en el Liberá, cuáles se extinguieron, por qué se extinguieron, y si era fácil volver a traerlos. En esa lista, primero, se puso, por ejemplo, os hormigueros gigantes, venado de las pampas, jaguareté, guacamayo rojo, montú, nutrios gigantes, bueno, una serie de animales. El primero que empezamos el proyecto, que empezó por el proyecto en el 2007, es el os hormigueros gigantes. Es un bicho que estaba extinto de la provincia de Corrientes, pero que quedaba en otras provincias de Argentina, y mediante convenios de colaboración de provincia a provincia, logramos que nos den algunos ejemplares para reintroducirlos.